¿Qué es esto? Nada Nat, quería conmemorar el exquisito humor de la gala de los premios Goya de este año Sí, la verdad que fue una gala con un humor muy fino y muy reivindicativo Si estés como Goya, riman con polla, hacen que sea una gala sin por sí feminista, ¿no? Sin duda, ya sabes que una gala producida y pensada por hombres es lo mejor para poder reivindicar Efectivamente, porque, a ver, vamos a ver, ¿dónde se ha visto? Que seamos nosotras las que hablemos de feminismo y las que hablemos de los problemas que nos competen ¡Estamos todos locos! No te quejes que todavía puedes llegar a caqueros Es verdad Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy os traemos un vídeo muy especial porque hemos preparado el top 10 del Merchant más creepy de los famosos Sí, efectivamente Natalia, y vamos a empezar fuertes En el puesto número 10 tenemos la paleta de pádel del Pepe Sí, Natalia, no me mires así Pues puedes usarla cuando sales del trabajo Sales ahí con tus colegas, los más figuras, los más cracks y demás Y te pegas ahí unos partiditos Y luego, ya sabes, te vas de putas Y en el número 9 del Merchant más creepy tenemos la taza de mujeres, hombres y viceversa Que es como una taza normal pero con forma de corazón Yo les regalé una a Borja y venía también con un tronista que tenemos ahí metido en el armario Borja, le has dado de comer a Toby Agua Sí, 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 no te preocupes Esta taza aparte también sirve para tirarla al suelo, romperla y si quieres te puedes rajar el cuello Seguimos Y en el número 8 tenemos a los spinners Pero no son los spinners de un chino cualquiera Son los spinners de los gemeliers Si a tu hijo le gustan los spinners, más o menos lo puedes aceptar Ahora, si le gustan los gemeliers, es mejor que lo entregues en adopción A mí la verdad que la madre de los gemeliers me da bastante penita Porque tener dos gemelos y encima que te salgan así como un poco tonticos Ya ves O sitio con vegetación y con agua, aislado en medio de un desierto Isla J, séptimo mes del año Jueves No H, en una cocina, aparato que se usa para asar los alimentos Oya No Con la H yo les daría una buena hostia Y en el número 7 nos encontramos con el Merchant de Donald Trump Como puedes ver, pues está promocionado con una mujer latina como yo Que apoya a Donald Trump Y que además lleva una camiseta de color rosa Porque claro, si eres mujer es el color que nos gusta Este Donald se la sabe todas Además esta chica tiene pinta que le gustan los gemeliers, ¿no? Y en el número 6 tenemos El hilo dental de Justin Bieber Ese aparato perfecto para quitarte la tornilla que se te queda ahí como de lomo adobado ¿Sabes eso? Como que a veces intentas como que nadie te mire y haces así rápido y escarbas en tu propia boca Pues eso Y eso no es nada con el Merchant de Lady Gaga Y que le vamos a dar la posición número 5 Que tienes una comunión de tu primo Que tienes que ir a la confirmación de tu sobrina Pues mira, te pones ahí el sujetador de conchas de Lady Gaga Una toallerita y vas apañadísima Sí, porque además para ir al trabajo con un blazer queda la mar de mono Por cierto, concha espero que sea en argentino, ¿no? O es en España De conchas te refieres al español Sí, es en español Pues en el número 4 tenemos Los ataúdes de Kiss Dios mío Pues sí, Natalia, ya ha pedido dos para nosotros Bueno, no sé, como te estás últimamente haciendo tanto corturing Te veía que te pareces cada vez más a Jean Simmons Y digo, pues igual le gusta Y en el número 3 tenemos al perfume de Miguel Vila de Gran Hermano 17 Que es un perfume muy elegante Elaborado con su propio semen Y perfecto para regalar en cualquier amigo invisible Bueno, o a tu suegra porque es un insecto Eso quiere decir que da el mismo asco a un hombre que a una mujer ¿Qué comes? ¿Qué comes? Nada, un poco de aquí de queso y unos picos Son los de Martín Son los picos de Martín, Osborne ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque están cojonudos Bueno Yo soy chorizo, dame un poquito Yo soy queso A ver, ¿a ti qué más te da? ¡Dámelo! Natalia, estás consumiendo productos de ese machirulo Vale, soy una mierda de feminista Pero déjame comer mi comida, por favor Y la posición número 2 Como ustedes intuyen Es para todos los productos de Bertín Osborne El chorizo, el queso, los quicos, el gazpacho, los picos Lo que ustedes quieran ¿Se lo merece o no? Claro, todo No se puede trabajar 5 horas seguidas en este país Somos españoles, macho Hay que tomarse unos piquitos, un jamoncito Y un vino, bueno, claro Y en la primera posición El puesto de honor para la lista del merchandising más creepy de la historia De los famosos para los piquitos flores Está el señor Juan Camus ¿Cómo no le íbamos a dar un premio a Juan Camus? Ese hombre del renacimiento que hace de todo Las joyas, la línea de maquillaje Que es como el Carlo di Roma de los chinos Las velas y los calcetines Esto es un crack Una máquina Tiene de todo este chaval Lo del renacimiento ya lo he dicho ¿Qué será lo próximo, Juan Camus? ¿Una línea de supositorios? ¿Qué? No, nada Que estaba pensando que yo Te hubiese dado a ti el puesto número 1 Porque me tienes la casa llena de merchandising de mierda Mira, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí O sea ¡Toda la casa llena de mierda! ¿Qué? Nada ¿Quieres un poco de queso? Anda Coge que está divino Oye, Nat Que acabo de caer Que se nos ha olvidado La colonia con forma de pollón De Nacho Vidal Y la colonia esta Que te regale para las navidades Con feromonas de Rafa Mora Oye, pues Hagamos una segunda parte, ¿no? Ya Vamos a ver